¿Cómo se llama Gabriel Obradovich? Crisis, República Argentina, época de crisis, nuevamente, nuevamente, tenemos este país que de vez en cuando nos mete un poco en el fondo. ¿Cambian las conductas sociales? ¿Se puede estudiar desde la sociología el impacto de la crisis en las sociedades? Sí, hay mucho trabajo de la sociología sobre el impacto de las crisis en distintos estratos sociales. Lo primero que habría que decir es que las crisis que se suscitan en Argentina cada 10, 15 años repercuten de forma bastante desigual en los distintos estratos de la sociedad argentina. Eso supone la existencia de varias argentinas, uno podría pensar. En los sectores altos, por ejemplo, la población de las crisis es mucho menor. Es decir, hay un sector de la población argentina más incorporado al trabajo complejo, a la incorporación de conocimientos, a los trabajos globalizados, a un tipo de consumo globalizado. Por otro lado, en los estratos medios hay, de alguna manera, esto se vio con muchos estudios en el caso del 2001, una cultura de la adaptación. Es decir, que ya venía también del proceso inflacionario de fines de los 80, de la crisis también del fin de la dictadura, donde los sectores medios han incorporado pautas de transformación relativamente rápidas de las formas de consumo. Adaptación a los precios, cambios en los estilos de consumo, adaptación a congelamiento de salarios o incluso a la inflación, etc. Y tal vez lo más danino en términos de integración social es la repercusión que tienen las crisis en los sectores más bajos, donde hay directamente la falta del empleo y la falta de ingresos hace que pierdan calidad de vida, derechos sociales, acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Es decir, la pérdida de trabajo repercute en los ingresos, repercute en la organización familiar, desde la cobertura de medicamentos hasta el trabajo o la incorporación de los chicos a la escuela, cuando hace difícil que se integren a la escuela porque se los necesita para trabajar o para hacer otras tareas o para cuidar a un hermano, etc. Realmente, de alguna manera, destruye los procesos de la vida cotidiana. ¿Se pueden trazar paralelismos entre la crisis del 2001 y esta que estamos viviendo? ¿En términos de paralelismo en qué sentido? ¿En términos de cómo repercuten las personas? Sí, sí, de comportamiento social. En términos de ingresos y de trabajo, las dos crisis están rompiendo tanto el trabajo formal estable como la disminución de los ingresos. Y en ese sentido, sí, son parecidas. Decíamos, allá hace algunos años atrás, antes de que empiece este gobierno y demás, planteamos que en el 2001 aquel grito de piquete y cacerolas, la lucha es una sola, surgió a partir de la incautación de los depósitos, el famoso Corralito y demás, que hasta el momento la clase media no se había expresado y ha aguantado, digamos, la situación. Además, protestaba contra los piquetes, protestaba contra los pobres, en realidad, contra los caídos. En eso, ¿qué estás viendo hoy en ese sentido? Digo, hay una clase media dispuesta a tolerar más el paso del tiempo, no importa, y esto va a pasar, y se lo plantea de otra manera. ¿Qué estás viendo a nivel de protesta social y demás? Yo haría una pequeña salvedad que las movilizaciones populares, en particular en las provincias, si recuerdan las provincias petroleras, con el enorme proceso de privatización, generó revueltas populares a lo largo del interior del país, algunas muy violentas, que fueron el inicio de lo que se conoce como los cortes de ruta, piquetes, etc., y fue incrementándose, sí, sin duda, a lo largo de fines de los 90, y en el 2001 está ese estallido donde se juntan distintos estratos sociales en la calle, la movilización piquetera que venía de tiempo atrás, más los sectores medios contra los bancos principalmente y las medidas de caballo. Es cierto que la protesta social no es continua y es difícil decir va a empezar o no va a empezar. Uno podría pensar que pese a la crisis este gobierno ha movilizado un conjunto de ingresos importantes y ha mantenido relaciones con sectores de organizaciones sociales, distintos comedores, sectores que organizan en buena medida cierta forma de prestaciones sociales a los sectores más vulnerables y ha ubicado de alguna manera esos sectores en una baja movilidad o con poca movilidad. Respecto a las clases medias, es más difícil porque todas las clases sociales tienen la particularidad de la creciente heterogeneidad de esas clases, de manera que la crisis afecta transversalmente a todos y es difícil pensar que sean un grupo en sí. Digamos, tenemos sectores de la clase media donde, por ejemplo, al estar sindicalizados y sus propias organizaciones representativas hacen una negociación alta en el caso de salarios, tenemos otras que es baja, tenemos estados provinciales a su vez que organizan los salarios de los estatales con mucha desigualdad a lo largo de la Argentina o muchas diferencias a lo largo de la Argentina, de manera que es difícil pensar una unidad de clases medias. Lo que tuvo en todo caso el 2001 fue que la pacificación fue generalizada, entonces afectó a todos al mismo tiempo. Lo unió. Y los unió. No, pero si no, la crisis afecta de forma desigual, no es tan fácil o no es directo la disminución de las condiciones de vida y la movilización social, incluso el descontento. Uno podría pensar que es parte de la construcción política de los distintos actores la manera en cómo le devuelven una representación de esa crisis. Es decir, qué dicen los actores políticos sobre qué está pasando, etcétera, donde se vuelve pensable, reflexionable en términos políticos el estado de cosas actual. Pero no es directa una condición entre desmejora de las condiciones de vida y movilización social. Siempre hay actores políticos, culturales, mediadores, etcétera, que hacen al proceso, lo que da cuenta de la complejidad de los procesos de crisis también. ¿Se vuelve más reaccionaria la sociedad incluida o los sectores incluidos de la sociedad en un momento de crisis? No, no. Me parece que en algunos contextos muestran solidaridad y en otros procesos defienden más sus intereses, pero me parece que eso es universal de todos los sectores sociales. Y ahí volvería, me parece que aquellos que promueven mayor solidaridad o en todo caso mayor cierre son los representantes de los distintos sectores, son los sindicatos, son los partidos políticos. Es algo que se juega como resultado de varias instancias de politización y menos una condición de los estratos. No sé si la clase media es per se... o tiene un valor más conservador respecto a sus intereses que los sectores populares. Es más bien el proceso de politización que se crea por la diversidad de actores. Por ejemplo, no es lo mismo que grandes actores de la sociedad civil tengan un lugar preponderante en la reivindicación de la solidaridad. Por ejemplo, los sindicatos, la iglesia, etc. Y eso puede ayudar a que la protesta social vaya en un sentido o en otro, digamos. ¿Notás? Tenemos un prejuicio, perdón, sobre las clases medias de ser más reaccionarias o más conservadoras. Yo volvería a lo que decía antes, que es difícil encontrar una unidad en los sectores medios y al mismo tiempo creo que esa actitud entre más solidaria y más conservadora es un proceso que se arma en un proceso de politización, en una organización de la politización y representatividad, más que una condición de las personas. ¿Y eso te parece que estamos más en sociedad, estamos mejor, más politizados, menos politizados que hoy, que en el 2001? ¿Te parece que hay otro, hay un cambio en ese sentido o no? Es una pregunta difícil. El 2001 fue el gran quiebre con la representación política argentina. Que se vayan todos. Se recorra los niveles altos de, correcto, de voto en blanco, de no participación a las elecciones, los momentos de que se vayan todos. Hubo una crisis de representación y al mismo tiempo mucha movilización popular también. Los últimos años han complejizado esa cuestión porque uno podría pensar que con el kirchnerismo en particular, desde el 2008 en adelante, hubo un proceso de politización importante en varios niveles de la sociedad, en algunos sectores jóvenes, etc. Muchos trabajos también están mostrando que incluso el macrismo en su creación, hay un gran libro de un sociólogo que se llama Gabriel Bomaro, que se llama La larga marcha de Cambiemos, donde muestra en todo caso la politización hacia arriba. Bueno, Gabriel muestra también la politización de los sectores altos y la incorporación de un conjunto de personas que ocupan los niveles más altos de la estructura social, que habían tenido una distancia con la acción política, que se incorporan al gobierno de Macri. De manera que uno puede decir, bueno, hay un proceso de politización en algún sentido que no supone el rearme de los partidos, lo cual vuelve una variable también difícil de sopasar porque uno no podría decir que el macrismo es una organización política en términos clásicos de partido, tampoco lo es el kirchnerismo. Entonces uno podría pensar, hay una recuperación de algunos niveles de politización y de interés por la política, al mismo tiempo con un carácter muy informal, pero que tensiona, o en todo caso se empieza a tensionar ahora con las elecciones, pero que viene en un proceso de polarización importante desde 2008 en adelante. ¿Hay odio de clases en Argentina? También es una pregunta difícil. No sé si alguna vez podríamos encontrar odio de clases. Yo pensaría en procesos de representación de intereses simbólicos que organizan la visión sobre los otros. Yo creo que Argentina tiene estructuralmente amplios niveles de solidaridad social. Hay muchísima gente participando en distintas esferas de la vida civil, de la vida religiosa, de la vida política, y uno no podría encontrar, como tal vez se encuentra en Europa o en otros países, odios importantes contra sectores muy identificados de la población, por ejemplo inmigrantes, o cuestiones étnicas, o cuestiones religiosas. No tenemos ese tipo de violencia. No tenemos ese tipo de odio y, muy ligado a eso, no tenemos ese tipo de violencia. Uno podría encontrar violencia sobre determinadas personas en tanto condición étnica, en tanto condición religiosa, etc. Eso no implica que no haya conflictos sociales, procesos de discriminación, etc. Eso existe, pero no con los niveles que hay en otros países. Hay violencias múltiples en Argentina, todos las conocemos, hay desprotección social, hay violencia policial, hay violencia indirecta del Estado en el tipo de prestación de servicio, uno puede decir que hay violencia por se en los hospitales abarrotados, hay violencia y delito en el accionar de grupos mafiosos, también en la policía los hay, pero no de grupos particulares sobre otros. ¿Y de clases? ¿De destratos sociales? ¿De destratos sociales sobre otros? Yo creo que parte de la política refuerza muchas veces un mensaje que uno a veces lo escucha en la calle. Este país está acá adelante laburando, estos negros de mierda que están en el semáforo, váyanse a laburar, déjenme laburar a mí tranquilo, no me corten acá, yo laburo, ustedes son vagos. Hay varios mensajes que, sobre todo me imagino que además la sociología ha cambiado, supongo, el estudio sociológico cambia mucho a través de las redes sociales, lo que significan las redes sociales. Digo, hay ciertos mensajes que empiezan a ser habituales, y que muchas veces, creo yo, en mi opinión personal, pero indirectamente la política fortalece este tipo de mensajes. A eso me refería con la pregunta de odio vinculado a los destratos sociales. Si no, este país es un desastre porque los peronchos son vagos, y te digo, citos, frases comunes que las hemos escuchado en todos lados, el choripán y el plan social, no se refleja eso en odio de clase. Estoy harto de mantener chetos para ponerte una de las nuevas. Ponéle, sí, sí, ponéle. Sí, sí, sí. El cheto con odio, ese tipo de cosas. Sí, yo diría, por eso, uno podría pensar en ciertas formas de discriminación, en ciertas formas de negatividad social sobre personas de estratos populares por su propia condición de pobres, a veces por su propia condición étnica, lo que fuera, pero todavía están en un nivel, o se mantienen en un nivel, que uno no podría encontrar acciones politizadas en contra de un sector, que me parece que ahí está el punto. Cuando sale una fracción política de algún tipo y dice, bueno, vamos a erradicar, vamos a castigar, vamos a perseguir. No, me parece que no, es muy individualizado. Hay prejuicios de clase, hay prejuicios de clase, eso no me queda duda, pero, y que en todo caso a veces es cierto, pueden alimentarse desde la política, pero al mismo tiempo el sistema político argentino también es muy diverso y uno podría encontrar voces también en la política que al mismo tiempo bajan esos niveles. El problema sería que encuentre acuerdo, ¿no? Claro. Es decir, puede salir un diputado y decir cualquier cosa, realmente cualquier cosa, porque de hecho dicen cualquier cosa, pero posiblemente hay tres más que ponen rápidamente entrada de juicio y a veces con buenos argumentos, generalmente con buenos argumentos. Pasó con el aborto. Pasó con el aborto. Entonces, esa buena representatividad de alguna manera que tiene la sociedad argentina hace que eso se contenga. En el 2001 recuerdo un análisis de José Pablo Feynman que se llamaba La Sociedad del Odio. Feynman planteaba que el excluido, ven el incluido, el responsable de su exclusión y por lo tanto lo encuentra un enemigo y es brutal al punto que lo puede llegar a matar. Después Feynman reescribió ese artículo, no sé si concretamente ese artículo, pero sí esa idea, ya más vinculado a la cuestión política del kirchnerismo y la posibilidad de la inclusión. Y llega una conclusión muy ligera, la que voy a hacer, que la inclusión obviamente es la sanación, la medida de profilaxi mejor para la sociedad. Entonces, siendo la pregunta, hace cuatro años que la inclusión, digamos, quedó en un no segundo plano, décimo plano, y por lo tanto es probable que aparezca la sociedad del odio otra vez si sigue este proceso. Yo me acuerdo con la última parte del racionamiento de Feynman, no con el primero lo pondría en una mirada de largo plazo. La Argentina ha acumulado, desde sus inicios de la democracia hasta la actualidad, sectores cada vez más amplios en una pobreza estructural, digamos. Empezamos la democracia con una pobreza del 5%, fomentando a fines de esa democracia el 10%, pasó al 15% en los primeros años de los 90%, llegó al 25-22% con el 2001, se consolidó en los primeros años posteriores al 2003-2004, y después fue bajando. Pero todos los trabajos que estudian desigualdad social sostienen que, depende de la medición, pero hay un 22-25% de pobreza estable en la Argentina. Es enorme. ¿Qué es lo que sucede en los primeros años de crecimiento económico? Disminuyó a un cerca del 20, 18, depende de cómo se lo mire, cerca de los dos dígitos, y vuelve ahora a subir con la última crisis de este gobierno, a un 25-31. De manera que hay, uno puede decir, una franja muy inestable de la población argentina, con bajos salarios, de trabajo formal o informal con bajos salarios, muchos de trabajos informales, que en el proceso que rápidamente inicia una crisis cambian su estatus de ingreso. En sectores de la construcción, por ejemplo, cuando se congela una política pública de ampliación de viviendas, rutas, etcétera, de construcción. Pero por debajo de esos sectores inestables, hay una pobreza del 20% de los argentinos que se sostiene desde hace décadas. Esos excluidos, para volver al tema de la pregunta inicial, no parecen mostrar comportamientos violentos sobre sectores excluidos. Pero muchas veces los sectores sociales altos echan mano a esa conformación crónica de la pobreza para los peores planes también, ¿no? Digo, el capitalista de la droga busca ahí tal vez una posibilidad de desarrollarse, el referente de la política busca ahí tal vez al puntero para que le tramite el barrio. No digo que por antonomasia sea la pobreza o la pobreza crónica, el caldo de cultivo de todas las violencias, pero sí muchas veces las clases altas observan esos procesos porque son esa mano de obra disponible para poner el narcotráfico o para el puntero político o para lo que sea. Y la política jamás va a ser esta autocrítica, ¿no? Ciertamente. La política parece mirar para otro lado, ¿no? Uno puede decir, bueno, si uno de los grandes problemas estructurales de la Argentina es ese 20% de pobreza que no se logra modificar, no parecen haber políticas de Estado y de acuerdos sobre cómo vamos a disminuir. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina, después vuelvo un poquito atrás con la pregunta, es que los niveles de crecimiento sostenido del PBI logran en un primer avance incorporar algunas franjas de esos sectores al trabajo formal y mejorar sus ingresos y sus condiciones de vida, y después, que fue lo que pasó sobre el primer kirchnerismo antes de la UAH, es que se separan, crecimiento económico y desigualdad empiezan a separarse. Entonces, incluso en este gobierno uno puede decir, aunque encontrar a condiciones de crecimiento económico, muchas veces el crecimiento económico no se acompaña con un proceso de mayor igualación social. Eso es un gran problema. Normalmente, desde el punto de vista económico, termina en fuga de capitales. Termina en fuga de capitales. En vez de incluir, determinan que lo que tiene la sartén por el mango se la llevó. Fuga, anguita, fugeran dólares, digamos. Y al mismo tiempo no se generan mecanismos de integración a través del empleo, distintas esferas del Estado, etc., sobre esa población. Pero incluso, si recuerdan el contexto de la vacinación universal, era la discusión. En ese momento, muchos de los opositores le decían al gobierno, y el gobierno aceptó eso, de que el crecimiento económico no tendía a disminuir la desigualdad social y no generaba más inclusión. Entonces, ahí sí hay una incapacidad, de alguna manera, de los sectores políticos para rever qué tipo de políticas estatales y qué tipo de funcionamiento del Estado puede revertir esa situación. Respecto a ese cultivo violento en muchos sectores populares, yo no sé si lo pensaría tanto en función del negocio de las clases altas, sino por la incorporación de muchos actores donde el Estado está ajeno y cuando el Estado participa, participa de forma mafiosa y legal también. El tipo ideal de esto puede llegar a ser el conurbano bonaerense, o los trabajos que más se conocen son del conurbano bonaerense, donde policía, mafia de todo tipo, juego, producciones ilegales, explotación, explotación del trabajo textil, etc., hacen barras bravas, políticas, etc., hacen un caldo donde el territorio empieza a monopolizarse a través de la violencia por fuera del Estado y, como dicen algunos textos, donde en algunos casos la policía, y en particular la policía de buena violencia, actúa como una banda más. Tenemos un tiempito más. La última. ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy de Entre Ríos, estudié en Buenos Aires y estoy trabajando en la universidad acá de Litoral. La pregunta es justamente, está atada a lo último que dijiste. Hay una cultura narco, digamos, la cultura del soldadito, que se haya desarrollado en la última década, ponerle como un momento histórico, que es distinta a las otras culturas, digamos, que pueden convivir dentro de un país. Hay una cultura del aguante, de, bueno, la vida es corta, me la juego porque mañana puedo caer por una bala o puedo caer preso y estoy en la cárcel. Y esa cultura, si existe, la detectás en Santa Fe por lo que estuviste viendo o es un fenómeno más conurbanizado, digamos, a qué decir, mencionaste el conurbano bonaerense. También es una pregunta difícil. Voy a hacer la aclaración. Yo no soy un especialista en cuestiones de criminalidad o en sectores populares per se. Siempre le dediqué un poco más de atención a los sectores medios. Pero el registro de los trabajos que tengo y que he leído, uno pensaría que el narcomenudeo genera ingresos y a los chicos de los barrios eso les da capacidad de consumo, les da reconocimiento, les da emociones, les da a veces capacidad de justicia, ya sea a través de los enfrentamientos con la policía o a veces con reparaciones en el mismo barrio. No sé si leyeron el libro de Alarcón, cuando me muera quiero que toquen cumbia, pero hay un hecho muy importante donde uno de los famosos narco chicos del barrio roba un camión de la Serenísima y reparte leche para todo el barrio. Eso está y no hay duda que se convive con eso. Me da la impresión que más en Rosario que en la ciudad de Santa Fe. Pero al mismo tiempo, los trabajos muestran que los chicos tienen, o algunos de ellos, una pertenencia en parte a la familia, si ven el modo en que todavía la familia organiza los lazos de sociabilidad y los lazos de cuidado, la manera en que esos relatos reflejan la fuerza de los vínculos maternos, la relación con los hermanos, la misma socialidad del barrio en relación a los amigos y a veces, incluso con las entradas y salidas de la escuela que tienen, todavía alguna pertenencia escolar. Entonces me da la sensación que, con políticas estatales que incorporan a esos chicos a la escuela secundaria, que puedan tener otra llegada a sus ingresos o a ingresos que no sea a través de la violencia, es transformable y no es una cultura que no pueda erradicarse de alguna manera o cambiar esa situación social. Para nada. Me parece que los vínculos familiares, los vínculos territoriales y alguna parte todavía del Estado, en la escuela por lo menos, son elementos importantes para revertir ese proceso. Hay que recordar que en general las familias tienen muchas, en el caso de los padres, muchas tensiones con los hijos respecto a ese tipo de comportamientos, hay sufrimientos compartidos, ya sea porque los chicos son heridos o porque son muertos sus amigos o por la entrada y salida o relación con la policía, de manera que no es que hay una familia que parece que tiene una cultura de la empresa de la droga. No, me parece que para nada. Seguramente habrá los vendedores que hacen negocio de eso, pero en su mayoría me parece que los barrios populares tienen procesos de sociabilidad y solidaridad importantes con muy pocos recursos, muy poco Estado, mala relación con el Estado que ven, muy mala relación con el Estado represivo, faltan escuelas, faltan calles, cloacas, programas para mantenerlos en la escuela secundaria, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas, etc. Pero no pareciera ser un tipo de cultura en el sentido fuerte de la palabra, es decir, hay un conjunto de prácticas y significados que no se pueden reformar, al contrario, incluso ese proceso que funciona, funciona con un montón de conflictos en relación a la sociedad integrada. Mauricio, muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por invitarme. Mucho charla con vos. Gracias. 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 Gracias.